El Dios de Israel En Perú, tierra de sol, corte por Israel En Perú, ciudad de linda, esta fiel de Israel En Perú, ciudad de linda, esta fiel de Israel Nuestro Dios presente en medio de nosotros Leamos de honra y gloria de todo corazón Nuestro Dios Gozémonos, hermanos, en la presencia de nuestro Dios Cuán grande es alabar el nombre de nuestro Dios de gran manera Soldado de Cristo Alabemos todos, hermanos Soldado de Cristo Nunca te desmayes Soldado de Israel Nunca te desmayes Lucha y trae la muerte Lucha y trae la muerte Aunque vengan pruebas Aunque vengan aflicciones Seguir adelante, amados hermanos Cumpliendo y guardando los mandamientos de nuestro Dios Ser fuertes y batientes En el camino que hemos trazado Dime Jehová Dime Jehová Dime Jehová Dime Jehová Dime Israel Lucha en la batalla Y vencí al mar Lucha en la batalla Y vencí al mar Dime Jehová Dime Jehová Dime Israel Dime Jehová Dime Israel Lucha hasta la muerte Y nunca te desmayes Lucha hasta la muerte Y ganas la batalla Dime Jehová Vive en tu alma Varón de Dios De eternidad, de eternidad Que la aventura a los todos tus hijos Y sus hijas Que alaban tu bendito nombre Y no quiero en el cinnamon Y que el oportunidad Fiu Dime Jehová 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 Jehová, vive Jehová, lucha hasta la muerte y nunca desvane, lucha hasta la muerte y nunca desvane. Grande es tu amor para con los hijos de tu pueblo, cuántas veces mi ojo, cuántas veces mi ojo, que te levanta y nunca desvanece. Si te anuncia, no te llevas mi Dios, cuántas veces mi ojo, cuántas veces mi ojo, que te levanta y nunca desvanece. Si te anuncia, no te llevas mi Dios, cuántas veces mi ojo, que te levanta y nunca desvanece. Si te anuncia, no te llevas mi Dios. Reservación Siente la luna, sale la estrella, sale la luna, sale la estrella, anunciando a todo el mundo, anunciando el evangelio. Siente la luna, sale la estrella, anunciando a todo el mundo, anunciando el evangelio. Siente la luna, sale la estrella, anunciando el evangelio. Siente la luna, sale la estrella, anunciando el evangelio. Nunca te aleje Hermano Dios Nunca te aleje Aunque me da Tu juro es para seguir adelante Y si te fallece Hermano Dios Nunca te aleje Hermano Dios Nunca te aleje Aunque tenga Muchas pruebas Seguirá adelante Y si te fallece Seguir firme Y hacia adelante En el camino de nuestro Dios Soy peregrino de mi su видео Soy tan fruto de la ciudad Soy peregrino de mi suelo Soy peregrino del Señor Soy peregrino del Señor Soy peregrino del Salvador Voy predicando por todos los pueblos Tus mandamientos en el corazón Estoy buscando un tesoro En esta tierra con tu Señor Estoy buscando un tesoro En esta tierra con tu Señor Es el amor y la hernia Que no hay entre nosotros Es el amor y la hernia Que no hay entre nosotros No hay entre nosotros Soy peregrino del Señor, soy trotando Soy peregrino del Señor, cuantos amores Voy practicando los mandamientos de Dios Voy practicando los mandamientos de Dios Estoy buscando un tesoro en esta tierra del Señor Estoy buscando un tesoro en esta tierra del Señor Es el amor y la alegría que no hay entre nosotros un Señor Es el amor y la alegría que no hay entre nosotros un Señor Es el amor y la alegría que no hay entre nosotros un Señor Para alabarte y adorarte Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mi Dios De matrimonio te buscaré Para nabarte y adorarte por la vida que tú me das Para nabarte y adorarte por la vida que tú me das Por la vida que tú me das De tus santos mandamientos que nos diste el Señor Para ponerlos por obra De tus santos mandamientos que nos grabaste en mi corazón De tus santos mandamientos que nos grabaste en mi corazón Para hablar y predicar en tu nombre, Señor Para hablar y predicar en tu nombre, Señor De tus santos mandamientos que nos grabaste en mi corazón Es el que clama, es el que implora tu perdón Música Tu santos mandamientos que nos grabaste en mi corazón Tu santos mandamientos que nos grabaste en mi corazón Es el que clama, es el que implora tu perdón Oh, mi Señor Es el que clama, es el que implora tu perdón Oh, mi Señor Tu perdón, oh, mi Señor A estas palmas, hermanos, que se escucha en alegría El regocijo de Puebla de Israel Delante de su presencia Música Y en noche yo me lloro Hoy comiendo en este punto Día y noche yo me lloro Hoy comiendo en este punto Por no estar yo preparado Ya concieré el Evangelio Por no estar yo preparado Ya concieré el Evangelio Todos alabemos Con esa alegría A ver, todos cantemos al Señor Día y noche yo me lloro Hoy comiendo en este punto Y en noche yo me lloro Hoy comiendo en este punto Por no estar yo preparado Hoy comiendo en este punto Por no estar yo preparado Concieré el Evangelio Día y noche concieré el Evangelio Por no estar yo preparado Los hermanos de Dios Cuesta sea la tierra Cuesta sea la tierra Los hermanos de Dios Cuesta sea la tierra Serán los hermanos de Dios Serán los hermanos de Dios Cuesta sea la tierra Cuesta sea la tierra Cuesta sea la tierra Sala para el mundo Sala para las personas Sala para el mundo Sala para las personas Gracias por ver el video